De todos es sabido que el mediocampista Diego Valdés, del Club América, ha tenido tres ofertas del viejo continente, pero ninguna de ellas se ha materializado hasta el momento. Y André Yardín reveló su conversación con Diego Valdés sobre su continuidad en el Club América. Así que quédate en este video para entender mejor lo que está pasando. Antes de las noticias, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en este video para que YouTube siempre entregue las noticias que van saliendo. Diego Valdés se convirtió en uno de los jugadores más importantes del Club América gracias a sus buenas actuaciones. Hace unas semanas, el centrocampista había dejado de entrenar con sus compañeros debido a una grave infección estomacal, además de una distensión muscular. Durante su ausencia en los entrenamientos del equipo de las Águilas se presentaron ofertas del viejo continente que alimentaron aún más su posible salida, pero al final no se acordó nada con ningún equipo de Europa, de lo que se pronunció el técnico, americanista, en una conferencia. André Yardín dice. Todos los grandes jugadores siempre son buscados por el mercado y Valdés es uno de ellos. He cumplido sus objetivos dentro del club. Me siento el foco de tener un equipo fuerte para luchar por el título. Aquí, quiere estar y el club quiere a dos los grandes jugadores, señaló. ¿Crees que Valdés dejará el Club América o no? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.